Miles de personas son enviadas a Lidl a por sus productos estrella. Mi mujer me manda al Lidl a por un atornillador. Ay, mira, yo es que estoy todo el día en la oficina, me falta tiempo para ir al Lidl. Pues porque tiene la manía de que la estantería... Que no te manden. Entra en lidlonline.es y solo esta semana encuentra ofertas especiales.